¡Suscríbete al canal! 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 Como va, sigue levantando el grito, el corrido suena y suena, está dando una banda en vivo, y suena y suena un corrido. Soy nacido en Mexicali, con sangre de Culiacán, los roncheros y los monstruosos, nadie me lo va a quitar. El Cheyenne, el M.C., el escapucho a pasear, un camarón y los monstruosos, que lo acabo de estrenar. Y que si nadie, son poca marrón, no sobra de la noche, no me lo va a quitar. En mi se habla, las mujeres son mi gran debilidad, como arremangado en ellas, que perdían cuenta ya, en mis noches de placeres, me gusta la calidad, exigente y muy mañoso, me gusta el trato especial, el grito de las mujeres que dicen que los hombres son un bien mentirosos, mija. El grito de las mujeres que dicen que sin los hombres no podemos vivir, chiquillas.